Hola a todos, somos Slime y estamos en la nueva serie llamada Slime el ecologista Vamos el ecologista, yo cuento de que es el trato Bueno, se trata de una serie en la que básicamente no vamos a poder romper nada que tenga que ver con la naturaleza Es decir, somos de Greenpeace Y no vamos a romper árboles y nada de eso Eso equivale a que no podemos agarrar madera de los árboles, ni comida de las vacas, ni nada de eso Bueno, tenemos un kit starter Porque si no vamos a morir enseguida Y bueno, además esto está en hardcore Hay que tener cuidado de no romper las plantitas, eh Ah, si, si, no se puede romper nada, porque si no perdemos Lo que tenemos que tener, lo que si, quizá hagamos es guiarnos antorchas para cuando vayamos a las minas y eso Porque bueno, si no va a ser imposible que ustedes vean, pero básicamente por eso Eh, bueno No, igual no hace falta, podemos zafar No, y como hacemos la madera para las antorchas Ah, true story Bueno, eso lo pueden poner después Bueno, para lo de la madera se nos ocurrió encontrar una mina abandonada Las minas abandonadas son más propensas a que estén en los pantanos, así que tendremos que buscar un pantano Y bueno, podemos romper la arena Si, todo, en realidad todo lo que no sea madera ni plantitas y eso Agarra esto que nos sirve para la cama Si, esto nos sirve para... bien, eh, muy bien Eh, en este lugar, aunque no lo crean Eros generó un mapa y apareció esto acá Y se nos ocurrió, oh, hay baúles ahí dentro Y dejamos este mapa de uno Y acabamos de empezar la serie esta y Eros murió porque se cayó acá adentro Y se murió porque es un bobo y tuvimos que empezar de vuelta ¡Diamante! Carne de zombie Huesos Eh, un libro, dos siete de oro Toma, ya te tiro la... Cinco diamantes tenemos Bien, bien, bien Empezamos bien la serie Eh, después... o sea, ni siquiera encontrando una villa en el PC podemos... A no ser que le compremos con esmeralda pan a los alienos Es verdad Eh... o sea, eh, o sea, eso no sería... no estaríamos rompiendo nosotros técnicamente Así que estaría bien Eh, comprar con esmeralda pan o... ¿Podemos romper las cosas mediante TNT o cuenta? No, no, con TNT no Jajaja Esta serie se le ocurrió al primo de Eros Jajaja Mandamos un saludo al primo de Eros Eros robando el TNT Ah, estamos en hardcore eso también O sea, la tenemos re jodida, la serie está de lorto, boludo Jajaja Tenemos en mente dos series más que capaz que le vayan a copar Eh, pero primero vamos a terminar esta Vamos a dar hasta lo que... bueno, vamos a jugar hasta lo que dé Hasta que moramos o qué sé yo, o sea, o se haga muy aburrida la serie Capaz que se hace aburrida porque no encontramos He encontrado un pantano ya, Franco Sí, 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 tenemos encontrado un pantano ¿Por dónde vamos? Mira cómo subimos Jajaja Uy, me piso... No, 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 eso no, 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 boludo Para ver, hace escalerita que yo también lo doy Eso es lo bueno haciendo escaler algo, eh Me quedé sin bloques Eh, me caigo y me muero Cactus podemos romper, no? Eh, no, es ecologista Uy, anda a saber dónde... Tengo el race minimap A ver, ¿cómo hacemos? ¿No querés vivir acá adentro? ¿No querés vivir acá adentro? No, boludo, necesitamos madera No tenés razón, bueno, vamos a caminar Caminemos para allá Sí, lo tenemos que caminar Dale, pelado Ctec No rompas nada No rompas ese arbustito Yo te veo con cara que es romper el arbustito Hola señor cactus A la va el cactus Es de la naturaleza Si rompemos algo, eh... Salimos del servidor y tiramos toda la mierda La verdad, si rompemos algo se caga la serie Si Cortá las partes que rompamos la madera Genia azúcar, necesitamos genia azúcar No podemos, eh, no podemos agarrar Si, podríamos romper el bloque de arena No, no estaríamos rompiendo la caña azúcar Pero no, no estamos rompiendo caña azúcar, eh, lo mismo Tenés razón Bueno, eh, no sé... Lo que está... Ay, pántalo, pántalo ¿En serio? Lo que estaría bueno es que la gente nos diga forma de conseguir comida y todo eso Que les ocurra que no sea matando vaca ni rompiendo plantas Se me acaba de ocurrir la de los NPC Que sería comprarle pan o algo de eso O sea, ya estaría fabricado, no habría que romperlo Lo que no tenemos que hacer es romper Manzanas también podríamos conseguir Las hojas cuentan Bueno, pero un creeper podría romper un árbol Mágicamente Bueno, eso puede pasar Oh, ay no, pero tampoco los hongos No podemos romper los hongos Carbón, carbón, carbón ¿Y para qué quiere carbón, boludo? Si no tenemos ni madera No lo piques, deja el pico para lo que necesitamos No lo podemos hacer Bueno, necesitaríamos bajar para acá a ver si encontramos una mina abandonada Es verdad Hay una posibilidad de 1% que tengamos mina abandonada Mirá la casa de la witch La podemos romper, la podemos romper Vení, vení, vení No la podemos romper Si, de la witch Si, 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 el tronco no ¡Vamos! ¡Vamos, witch! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, shunke! ¡Vamos, los troncos, no nos rompan! Si, los troncos también no son de árbol No están hechos de árbol estos Si, no, los troncos no podemos, boludo No, pero esto no es un árbol No importa, es tronco de árbol Pero no es un árbol, la madera también viene del árbol, boludo Pero esta es ya procesada Pero no tiene que ver, o sea, no podemos romper los árboles Greenpeace rompe troncos que están en una casa No rompen árboles No, no, es chist Hay que decir No, no, eros ¡Ay rompí un hongo! ¡No fue mi intención! Ponelo, ponelo de vuelta Tiré ahí, tiré ahí No, ponelo de vuelta No, es que no lo puedo ponelo porque tiene que estar oscura No, en realidad no rompí el hongo, estaba en una maceta No, entonces no cuenta, entonces lo podemos agarrar ese Sí, vamos agarrarlo, agarrarlo ¿Y este cómo hacemos? ¿Y este? Bueno, romper el bloque, ya fue, está en el bloque Listo, podemos hacer una sopa No, vamos a tirar, vamos a tirar algo Vamos a tirar los dos zonas Tiralo, ya está Ahí están, están ahí en el agua ¡Vamos! ¡Creo madera! ¡Vamos! ¡Creo madera! ¡Vamos! ¡Qué suerte que estaba ahí! ¿No era la forma de farmear madera? El Warrench, el Warrench, vamos a llevarlo también Uh, el Warrench lo viene re bien Sí Cuatro de madera menos ¡Uh, ché alto lag! ¡Viva! ¡Qué suerte, boludo! Ahora necesitamos la mina abandonada y estamos hechos El problema es la madera en esta serie El problema es que vamos a hacer de noche El problema no es problema Bueno, nos metemos en la mina y nos ponemos a buscar cosas Igualmente nos vamos a quedar sin comida, ese es el siguiente problema Ya sé Carne de zombi Carne de zombi Pero podemos dormir y... No sé Carne de zombi es la solución Carne de zombi, es verdad Y en realidad necesitamos conseguir esmeralda para... 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 Una villa en el PC Pero bueno, un poco más adelante El coso este lo dejamos ahí, boludo ¿Cuánta madera tenés? Eh... Yo tengo... 29 Rompamos los troncos El shunk lo podemos agarrar El coso este Pero para qué lo crees, boludo Aparte necesitamos un pico de iron ¿Para qué? Si ya lo agarré Ah, mirá Esto... A ver... Esto que es madera? Esto es madera, esta parte de acá es madera Las otras son escaleras La verdad... Uh... Rompemos los troncos No, los troncos no Pero no son de un árbol No importa ¿De qué viene el tronco? Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a preguntarle a los suscriptores que quieren Si rompemos este tronco o no lo rompemos O sea, para ustedes Sería como romper un árbol O sería romper las columnas de la casa Yo digo que son como las columnas de la casa Ustedes digan... Nos caímos de un avión Por eso tenemos fanzanitas No es que... Ah, si nos caímos de un avión Eso fue todo Nos caímos de un avión que iba hacia... Hacia el triángulo de las Bermudas Si, y... Caímos acá, no sé por qué Viste, estamos en medio del mar y caímos acá Si, es que el avión no había llegado a despedar Salió del aeropuerto de Seiza Si, yo me aburrí de entender Trompar madera Yo también, hombre Pensás que no Tras las piñas contra la madera Steve solo puede hacer Tras las piñas contra la madera Y ya le gano la madera Jajaja Jajaja Bueno, entonces... Dejo esto marcado, a veros Romperle ahí arriba Dejo esto marcado con... Un weapon Casa... Bruja Ahí está Bueno, eh... Lo dejo acá Queda decisión de ustedes Si quieren que rompamos la madera o no Eh... ¿Dónde estaba la...? Se está haciendo de noche ¿Querés una maceta? Vení, vení, vení Vamos a entrar en una mina por acá, vení Vamos más al medio de la zona ¿Querés una maceta? No Ufff Jajaja No, acá... Ah, pensé que terminaba Me quedan nueve manzanas, Franco A mí diez Pero ahora voy a tener que comer una No toques el agua La va a contaminar Ay... Estas series raras que no... ¿Qué hacemos? Se le ocurrió a tu primo Ya sé, pero es buena Es innovadora Es buena, es muy buena La verdad que lo vamos a contratar Sin fines de lucro Uy... Ahí hay una mina? No se esté buscando alguna mina Porque no... Tampoco... No se está haciendo de noche Acá, acá, acá... Oh, mirá Un hongo, un hongo roto No lo rompí yo Estaba roto Listo... Juro que no lo rompí yo Estaba roto Jajaja No, y ahora... Uy... Perdón... No, para... Soy amigo No... Oh... Jajaja Franco, no hay nada Acá, 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 acá Acá, 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 acá Vamos... Iron, Iron No tenemos... Termina acá, termina acá Termina acá Me estás cargando, ¿no? Ya terminó Ay, Dios Vení, vení, vamos para acá abajo Vamos para acá abajo, vení No tenemos posibilidad de sobrevivir, ¿entendés? Eh... Sí, podemos hacer cama Hay que dormir Tomá Tomá, toma Craftea Craftea, craftea No, yo tengo el otro hongo Yo tengo el otro hongo Yo tengo el otro hongo Dame el rojo ¿De dónde sacaste el rojo? Eh... El que habías tirado... Franco? Ahí está Ah... Tomá Dale 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 Hay que seguir buscando miras Menos mal que encontramos el coso este No, Creeper Creeper Ah, ah... Zombie Yo me voy Ahí va a ser un zombie ¡Framecraft! ¡Vente acá! Mirás el zombie, está re up No, no, taller gente, boludo Taller gente ¡Hay Slaves! No, 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 corre, corre Sí, está bien, boludo ¿Nunca viste una slime? No, no, no No podemos estar corriendo, boludo No podemos estar corriendo Ya está, ya no nos siguen Corre... A mí por lo menos No, me cago de hambre Acá Uh... ¿Qué? ¿Está bueno? Uh... Cuidado Muerto He terminado Interesante, eh No agarre el codo El Warbunch Cuidado No ¿Dónde está? Un boludo ¡Cuidado! Cuidado 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 ¡Miré una zanahoria! ¡Miré una zanahoria! ¡Miré una zanahoria! Podemos cultivar esa No podemos romper los cultivos Vamos, vamos a hacer un Warbunch con 4 maderas Ahí ya me comí la zanahoria No haga todavía un Warbunch Ya lo hice Hice 8 palitos Posta, para que no hagas más Vení, pará, vení, boludo ¿Qué querés hacer? Es por nuestra supervivencia Tengo miedo Vamos a morir, vos sabés, yo lo sé Toma, Franco Pará, pará, estoy viendo qué hay acá Y nada, ¿dónde están las miras? ¿Qué? ¡Ah, posta! ¡Vamos! Es para nuestra supervivencia ¡Vamos! ¡Vamos! Está bueno, empezó una serie así Ahora, no sé qué hacer Necesitamos hacer un pico Vení, vení, vení Tenemos que encontrar una mina abandonada Tiene que haber una mina abandonada, boludo ¿Y si justamente el agua cae sobre los hongos? No, no, no No los podemos comer tampoco Vamos a comer, chupa huevo Digo, ¿dónde están las minas abandonadas Cuando se las necesita? ¿En serio? Supuestamente están cerca de los pantanos, ¿no? Sí, boludo, están abajo de los pantanos Bueno, sigamos bajando Siento que va a aparecer un creeper y no vas a coger Yo siento lo mismo Mirá, hay experiencia allá Parece, parece un buen lugar esto, ¿eh? Ah, ¿qué es eso? ¡Uy, está armado, boludo! ¡No, no, no! ¡Está re... ¡Uy, aguanto! ¡La pesita a mí! ¡Sorico! ¡Sorico! ¡Para que te me vas a matar, boludo! Vení, vení, vamos a la lava A la lava Aca me siento seguro Yo no Dios, necesitamos una mina abandonada Acá veo buk, acá veo buk A ver si veo alguna mina ¿Ves a bukus? Ah, no entendí Vamos, mirá que tengo heros Hijo de puta No, por ahí no hay nada Uy, un Enderman No, 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 no Voy descostadito y no me ves ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está leento hermanero! ¡Eno! ¿Dónde estás? ¡Esperá, estás re lejos! ¡Uy, me morí! Quedan siete manzanas Ahí quedan nueve más tres cachos de carne chombie Vamos a bajar, vamos a bajar Haciendo las otras mina Vení por acá A ver, vamos a ir por acá No, por acá bajaba, pero hay un Enderman Así que vamos a tener que ir mirando al tiro No, no tiene una calabaza Ahí veo suena agüedada, pero no veo una puta mina, eh Una puta cosa ¡Me matan! ¡Franco, Franco! Vení, vení, corre, corre ¿Dónde estás? Abajo, casi muriendo ¿Pero dónde es abajo? Abajo, ¿no viste por ahí? Ay, acá se sale, boludo No sé por dónde te fuiste ¿Viste por donde está la lava? En la izquierda En la parte de la izquierda Ah, a ver, ahí voy Y hay un Creeper Y dos esqueletos Yo tengo armadura, no pasa nada Mi armadura tiene shield, protection y turns Acá estoy en la parte de la lava ¿Dónde te metiste? A la izquierda O sea, salí de la parte esa Ahí te voy a buscar cuando mate esto, si puedo No matan No quiero terminar la serie en el primer episodio En el primer episodio, eh Ay, Dios Ah, acá estoy, acá estoy, acá estoy Ahí me maté a uno Ahí me maté a uno Ahí me maté a un esqueleto Hola Voy a matar el Creeper, hacerle un escape Mejamejamejá Acá está, hay gente acá, boludo ¿Qué te pasa? Yo te ayudo con el arco, eh Tengo un arco y flechas Uy, se han todo desplechado Uy, que la han bocado, boludo Ahí está, ahí está, listo, listo, listo Zafamos, zafamos No, por ahí no, por ahí no Sí, por acá, por acá, por acá ¿Dónde estás? Yo ya no sé dónde estás Ven hacia la luz, Heros Ven hacia la luz Me parece que vamos a terminar el primer episodio, eh Mirate, huevo, mirate cómo estás Me parece que vamos a terminar el primer episodio ¿Cuánto tenés de madera? Mira, yo tengo 39 Estamos bastante bien por el momento Yo tengo 31 No estamos re bien, boludo Necesitamos comida Comida No sé qué hacer, boludo Yo tampoco necesitamos encontrar esa mina abandonada Igual tampoco nos garantiza nada la mina abandonada, eh Tampoco nos garantiza comida No nos garantiza comida Por eso Lo que necesitaríamos hacer Es encontrar la villa NPC y Esmeralda Pero eso tampoco nos da comida infinita Necesitamos alguna fuente de comida Necesitamos un dungeon Ah, necesitamos hacer una trampa de zombies Eso, dungeon Claro Podríamos encontrar un dungeon Para hacer la trampa de nosotros Heros, te voy a pegar Para hacer la trampa de nosotros O sea, hacer una trampa de mob Creeper, creeper Esplota, Dani Mira, me dio otra zanahoria Esplota, esplota Podemos ir bajando por acá, boludo Araña Vale, vamos a bajarlo, boludo ¿Me escuchó una araña? ¿Dónde está? Por acá Che, vamos a terminar el primer episodio Si Así que, bueno, nos despedimos acá Acuérdense de decirnos si quieren que vayan a buscar la madera de la cosa de la witch Así que, bueno, un saludo, aquí es SpaceLime Adiós, saludos a Facebook Chau, chau